San Juan Gracias Susana Alicia, juráis ante Dios, la Patria y sobre estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Intendente para el que habéis sido elegida y obrar en todo de conformidad con lo que dictan las constituciones de la Nación Argentina de la Provincia de San Juan y la Carta Municipal de la Ciudad de San Juan ¡Sí, juro! Gracias por la presencia de la Intendente electa, ya habrá tomado un evento, la doctora Susana Alicia, vamos todos juntos a entornar el himno nacional argentino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!